¡Sí, sí, sí, sí! ¡Vamos a tomar el revés todos en 3, 2, 1! ¡Vamos a tomar el revés todos en 3, 2, 1! ¡Vamos a tomar el revés todos en 3, 2, 1! ¡Vamos a tomar el revés todos en 3, 2, 1! ¡Vamos a tomar el revés todos en 3, 2, 1! ¡Vamos a tomar el revés todos en 3, 2, 1! ¡Vamos a tomar el revés todos en 3, 2, 1! ¡Vamos a tomar el revés!